¡Suscríbete! Mucho, mucho, muchísimo ¿Dónde estoy? Ya me vi Ya, 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 ya sé dónde estoy, creo ¿Quería ir para acá? No, ¿verdad? Creo que yo quería ir para allá No sé Pero bueno, creo que sí vi una computadora En fin, yo aprovecho Para recordarles que tienen Mi código, sulegrégate en la tienda De Roblox, por si van a comprar Robux o algún premium, apoyen Un poquito más a este canal, claro Que sí, como de que no Y si me mandan la foto de que utilizaron el código Más el gracias por su compra Yo les mando un saludito y bechi En video, claro que yes Bueno, pues yo ya Terminé de hackear Me vino a ayudar una compi No sé Para dónde haya más computadoras Porque Según yo estaba al lado del comedor ¿No? Sí, sí Entonces sí puede haber una computadora más Para allá, ¿a quién le tocó? A SLM FI1 Nivel 115 Estará perdida Tres días después Oigan, de verdad Que está perdidísimo Ay, 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 ay Hablando de invocar a la bestia Sí salimos todos, ¿no? ¿Alguien sabe dónde puede haber otra computadora? Sí, por acá Sí estaba confundiendo el mapa ¡Qué triste mi cocoroquín! ¡Qué triste mi cocoroquín! Terminada Muy bien Pues le robé los puntos a alguien ¡No, hombre! Encima tenía dos Hiper juntas 1 minuto y 37 segundos más tarde Ay, Fonsi ¿Dónde estás? Pues he de ir por ti Uy ¿Me vio? Sí me vio, pero no vio a mi compi Pensé que se iba a salir Por el otro hueco Ustedes pueden Ay, no Si me alcanzo a agarrar Yo iba a saltar Déjenme en paz Pequeña bestia Pequeña amiga Ya le volví a dar a Fonsi Sí le dio, ¿verdad? Algo me dice que sí Ven, ven, ven Por acá hay una computadora Ven Puedes hackearla conmigo Yo no sé si la bestia sabe Pero Voy por Fonsi Es que No quiero abandonarlo ¡Fonsi! En camino estoy Uy, hola Te tengo una mala No sé Tenemos por dónde salir ¿Alguien me abre la puerta de allá? Estaba escondida así ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La La, 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 la Lo intenté Lo intenté Con todo mi cocoro Al menos creo que mi compa terminó De hackear la computadora que estaba ahí ¿Sí, no? No sé Corre, 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 corre Vamos a revisarlo Eh, les tengo una mala Acá no hay puerta Ah, sí, sí hay, sí hay, sí hay ¿Le cerraron? Perfecto Se van sacrificando Es que estamos todos aquí Pero, ok, ok Se puede lograr Uy, no Estamos lejos de las puertas Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Bien, Maca Aquí estoy Eh No, hombre No te lo puedo creer Corre, Maca No, hombre Lunita ¡LUNITA! Bien Uf, qué buenísima Qué buenísima No, tengo yo para dónde saltar Y encima Estoy atoradísima No, yo creo que va a saltar para acá Uy, le dio a Fonsi ¿Llegamos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Fonsi! Te lo juro por mi vida ¡Lo estoy intentando! ¡Corre, Fonsi! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¡Vámonos, vámonos! Fonsi y Tampocas ¿Saben qué hacer? Ok Maca y Lunita Deben de Irse a una puerta O esconderse O qué sé yo Ok Ya sé dónde estoy ¡Ay, Dios mío! Lo que estoy Sufriendo No te lo puedo de creer Lunita Ya voy Ya voy ¡Ay, Dios mío! No sé O sea, de llegar Llegamos Lo que iba a decir Fonsi Que no sé Si abrieron la puerta De allá ¿Dónde está mi compa? ¿Dónde está la maca? Ahora tengo que ir por Fonsi No voy a llegar Fonsi Te juro que no estoy ¡No, hombre! Me equivoqué ¡Fonsi! ¡No! Vámonos 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 Su sacrificio No será en vano Córrele Por el amor de Dios Maca ¿Sales? Ay, lo escribí Todo mal encima Ay, no te lo puedo de creer Perfecto Si sale Nosotras también Pobre Fonsi Él estaba haciendo Todo lo que estaba En sus manos Para salir Pero su cruel destino Fue otro Ni modo Bueno Uy, mira Qué felicidad Me da salir Al lado de una computadora Y ahora le tocó A Lunita Esto se puede poner Muy feo Si ella no se sabe Este mapa Va a ser Muy difícil Que encuentre Los bucles Exactamente Uy, mira Hola Oye, eres una abeja Qué bonita te ves Como abeja Como abeja Ven Ven Ven, 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 ven Pero Se marchó Porque el pobre Fonsi Es el primero Que me guamasean Hi No Esto se va a poner feo No te lo puedo de creer Y a mí atrás de él No puede ser En serio No me va a ver No, yo no me muevo Si no me muevo No me ve Ya me vio Pero En serio Se me hace increíble Que no me hubiera visto Antes Acá no hay Ningún espacio Entre las regaderas Para salir ¿Verdad? Ningún hueco Veinte minutos Gracias Qué amable Eres Con Tommy Cocoro Ven, ven, ven Para acá Yo cierro eso A ver si Fonsi Cierra eso Perfecto Y amo Nuestra Fonsi A ver A ver Qué pasó Ok Ya entendí Por qué siempre Se lo puedo amasear Ay, ay, ay Me va a dar a mí Ah No Déjeme ya Esa computadora No tenemos necesidad De hackearlas Y en otro lado Mira Tenemos Otras donde Ay, no han salvado A Fonsi Tengo que regresarme ¿Verdad? Ay, Dios mío Díganme que no les dio A todas Fonsi Estoy aquí No te preocupes Después voy a ir Por la compa Jaque ahí Jaque ahí Fonsi Lo han de haber Mandado por la coca Ya estoy acá Ya estoy acá Uy Uy, uy Córrele, 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 córrele Se puede No, hombre Chao Necesito entrar Por algún hueco O algo Por aquí está el hueco Sí puedo Sí puedo Ya no le faltaba Tanto a esto Bien Se fueron Creo que no le dio a nadie Bueno, a ver Sí le dio Pero Espérame Que termine de hackear esto Y ya voy Y ya voy Te tengo aquí al lado Así aprovechamos Que ellos avanzan un poco Y la bestia No toma en cuenta Tanto esto Ay Avísenme ¿Aquí hay algo? No Es que no ha revisado Todo este lado Del mapa Vale Esto ya está Hola Hi Hi Ay, compi mía No veo por las Rejas Sí Bueno, lo intentamos Ay, por favor Ya terminen de hackear Se los pido Con mi cocoro Ya terminen eso Gracias Ahora vayan a salvarnos No, Fancy Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, Ritito Maka No, Maka Maka No Eso estuvo cerca Uy Lo siento Ya no te van a alcanzar A salvar No, hombre Creo que sí se la vamos No, 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 no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Perfecto Me voy a abrir la puerta Ve por Fancy Que igual Yo creo que se levanta Pero No estoy No Lo siento Fancy Ya no alcanzo Yo a llegar Ni aunque Vuelve ¿Sales? Maka No Ay Buah Ah Por poquito Cuidado, cuidado Cuidado Sí, se puede Sí, se puede Lo logró Perfecto Uf Ni modo Tuvimos dos sacrificios Es que ya estaba muy complicado Yo ya no iba a alcanzar A llegar por el Por ellos Más bien Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Los quiero mucho Muack Ayú 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 Chacau Si, 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 en el botoncito rojo